Sí, con ganas y un pelín nervioso ya, las fechas a las que estamos que lo estás viendo cada vez un poquito más cerca y encima después de dos años sin poder ejercer el papel pues con un poquito también de nervios. Después de dos años sin poder celebrar me imagino que hay más ansias por la gente, no sé por tu parte también. Hombre, yo creo que sí, yo creo que estamos todos con muchas ganas de volver un poquito a esa antigua realidad, pero bueno, aquí también quiero aprovechar que ese día cuatro que la gente tenga un poquito más de paciencia, que nos ayude a mí y a los acompañantes a llegar a la balconada cuanto antes disfrutándolo evidentemente porque toca, porque toca disfrutarlo después, lo que hemos dicho, después de dos años de no fiestas, pues bueno, pedirles un poquito eso, que esa contención que va a ser difícil porque todos tenemos yo creo que muchas ganas de eso, de fiesta y de celebrar cosas. ¿Va a hacer falta un precalentamiento previo después de dos años sin la primera plena? No, 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 yo creo que no, a ver, para mí es eso, una vuelta a la realidad, una vuelta a la normalidad y con ganas, yo creo que precalentamiento no, yo creo que lo que va a ser pues un poco más nervioso, pues no sé, volver un poco a los primeros años, ¿no? Cuando esa, esa, esa que llegabas a lo desconocido y ahora pues bueno, retomar algo que es conocido, pero retomarlo. No sé, tienes algo preparado ya después de dos años así, algo, ya sé que no me lo vas a contar, pero... No, hombre, algo, algo, hay muchos sentimientos interiores, ¿no? Hay muchas cosas, hay mucha gente que falta, hay mucha gente que se le va a echar de menos, hay... Es que nos ha pasado un mundo en dos años, ha pasado un mundo en dos años y a nivel personal y a nivel de todos, yo creo, ¿no? Todos tenemos, todos nos hemos dejado algo en el camino y se ha quedado bien en el camino. ¿Qué te creabas, ya tienes? 19 años, mucha fe la falta. Pues sí, la verdad es que ha pasado, recuerdo las primeras conversaciones con Iñaki, ¿no? Cuando... que es... que es... que ahora un poco... Tienes esa juventud que luego de los años es lo que cura, ¿no? La juventud es lo que cura y dices, oja, ¿qué dirá? Si esto, ojo, viras para adelante y qué va, se han pasado volando. Y, por ejemplo, este año me pasa, ¿no? Con Urco y con Unas, Urco ya este año va a estar abajo con sus amigos. Entonces, pues es también una realidad, ¿no? Que él, con 15 años, quiere estar abajo ya con sus amigos y no quiere estar aquí esperando a su haita que llegue, ¿no? Que a mí me hace mucha ilusión. A Unas todavía lo he podido sujetar este año, pero supongo que el año que viene pues será ley de vida y que arrastra abajo también. Claro, hombre, y tiene que ser especial también para él, ¿no? Desde abajo celebrarlo... Hombre, además sale de blusa este año, sale por primera vez con Beresiac, pues es que al final es todo, ¿no? Pues eso, te das cuenta que ya que ha pasado una vida, es que es así, o sea, tengo fotos, pues desde, fíjate, yo fui padre por primera vez en el 2007 y fíjate, estamos en las fechas que estamos, pues tengo fotos con él y con Unas, pues desde que ha ido creciendo y haciendo las cosas. Y sin embargo, pues eso, este año la foto, pues no va a ser. Es curioso, pero es así, sí. Me imagino que irá cambiando también en la forma física, ¿no? Al principio, ¿cómo pensabas la foto? Hombre, la fotografía no engaña, ¿no? Y te vas viendo, pues te vas viendo... Gracias a Dios muy manteniendo el pelo, pero bueno, sí que es cierto que vas viendo que físicamente vas cambiando, ¿no? Los primeros años pues eras más joven, era más fácil mantener la forma, todo, un poco, ¿no? Luego ha habido dos años de pandemia que la verdad es que hemos estado, cuando estuvimos todos encerrados, era comer pasteles y del sofá a la esta, y para un poco, y poco paseo. Entonces, bueno... No sé si es viable que a Celerón se sume una Nesca, pero no sé que sea una mujer también en solitario... No, no sé, no sé si son... los tiempos tienen que cambiar, ¿no? Seguramente es algo que se valorará en su momento, pero no sé, yo todavía no, no sé lo que te he dicho antes, no es algo que me corresponde a mí, y los que tengan que decidirlo, pues tendrán, me imagino que lo tendrán en cuenta. Entiendes que... bueno, ves que sería entendible también, ¿no? Hombre, yo creo que el siguiente... los siguientes años, yo creo que está... es para las mujeres, ¿no? Yo creo que es algo que ellas mismas, gracias a la lucha que están haciendo, a esa igualdad, ¿no? Real, a esa igualdad real, porque una cosa es lo que decimos y otra es lo que luego realmente pasa, ¿no? Pero te voy a dar un deseo ya en general para todas las fiestas. Jo, pues un deseo en general para todas las fiestas, yo creo que es más importante, ¿no? Que no tengamos que hablar de ningún tipo de agresión durante las fiestas, que sería lo más bonito del mundo, respeto por parte de todos y hacia todos, y que lo que te digo, que el día 10, cuando se haga la valoración de las fiestas, que podamos decir qué gozada de fiestas ha habido, y sobre todo un deseo importante, que no vuelva a pasar lo que ha pasado estos dos últimos años, ¿no? Pues es que arricasco, te hago una celedón. Hola, celedón, bye.